¡Al lío, chicos! Hoy vamos a ver cómo funcionan los artefactos de Henshin Impact. Para empezar, decir que tenéis que tener claro cómo funcionan los atributos en los personajes. Si no lo tenéis muy claro, os dejo un vídeo por ahí arriba que os recomiendo que le echéis un ojo para que entendáis bien este vídeo. En primer lugar, vamos a explicar para qué sirven los artefactos. Principalmente sirven para subir los atributos de los personajes, es decir, el ataque, la defensa, la maestría elemental, el daño elemental, todo este tipo de cosas. Ahora debéis saber que hay cinco tipos distintos de artefactos. Nos encontramos con las flores, las plumas, los relojes, los cálices y las coronas. Las flores siempre, siempre, siempre nos van a subir como atributo principal la vida. Y las plumas siempre, siempre, siempre nos van a subir como atributo principal el ataque. Las otras tres siempre nos darán atributos principales aleatorios, tanto el reloj, como los cálices, como las coronas. Además, si os fijáis, todos los artefactos tienen unos atributos secundarios que se encuentran aquí abajo. Como máximo pueden tener cuatro y como mínimo ninguno. Existe una cosa que se llama conjunto de artefactos, es decir, que hay artefactos que por así decirlo tienen el mismo diseño. Si queremos buscar algún conjunto en concreto, podemos darle a filtrar conjuntos y podemos buscar el conjunto que nos interese. Por ejemplo, vamos a darle a Berserker. Vamos a ver que las flores solo nos van a salir los que tengan aquí Berserker, aquí también las plumas que sean de Berserker, aquí los relojes de Berserker, aquí los cálices de Berserker y aquí los cascos o coronas de Berserker. Y diréis, bueno, ¿y para qué sirven los conjuntos? Pues muy fácil, si lleváis una cantidad específica de ese mismo conjunto en un mismo personaje, os van a dar atributos extra, os van a potenciar. Por ejemplo, en el caso de Berserker, si un mismo personaje lleva dos piezas de este conjunto, nos van a sumar una probabilidad de crítico del 12%. Y si llevamos cuatro piezas de este conjunto, cuando la vida es inferior al 70%, aumenta la probabilidad de crítico en un 24%. Aquí vemos que nos dice el requisito, ¿vale? Conjunto de dos piezas, conjunto de cuatro piezas. Pero esto solo es un conjunto, luego hay otros. Por ejemplo, está el de instructor, en el que si llevamos dos piezas nos da maestría elemental más 80, y si llevamos cuatro, pues bla, 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 ¿vale? Esto nos va a venir muy bien para fortalecer los puntos fuertes de nuestros personajes. Por ejemplo, imaginar que tenemos un personaje que cura, pues nos podríamos poner un set de médica itinerante. ¿Por qué? Porque cuando llevamos dos piezas, la curación recibida aumenta en un 20%, y cuando lanzamos nuestra definitiva, nos va a curar un 20% de nuestra vida. Si queremos un personaje que vaya crítico, nos va a venir muy bien el set de Berserker. ¿Por qué? Porque nos sube mucho la probabilidad de crítico si llevamos cuatro conjuntos de estos. Como os habéis podido dar cuenta, pueden haber un conjunto de artefactos con diferente cantidad de estrellas. Por ejemplo, aquí veis que para el conjunto de Berserker tenemos la rosa del Berserker de tres estrellas y de cuatro. Eso sí, no todos los conjuntos de artefactos están disponibles en todas las cantidades de estrellas. Cada conjunto de artefactos está disponible para una cantidad concreta de estrellas. Las estrellas de los artefactos también es muy importante, porque dependiendo de las estrellas que tenga, partirá con unas estadísticas base mejores a uno de, por ejemplo, una estrella. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una pluma sin haberle aumentado nada, ¿vale? O sea, está tal cual como si me la acabaran de dar. Y vemos que ya me viene con cuatro subestadísticas. Vida, recarga de energía, defensa y daño crítico. Sin embargo, si nos vamos a una de una estrella, vamos a ver que ni siquiera tiene uno. Esto es porque dependiendo cuántas estrellas tenga, nos va a venir de base con más estadísticas base o no. Luego, deberíais saber que los artefactos se pueden subir de nivel. Y además, dependiendo de las estrellas, vamos a poder subirlo más o menos. Los artefactos de nivel 1 y 2 solo se pueden subir hasta nivel 4. Los artefactos de nivel 3 se pueden subir hasta nivel 12. Los artefactos del 4 hasta el 16. Y los artefactos de 5 estrellas se pueden subir hasta nivel 20. Otra cosa que deberíais saber es que cada cuatro niveles que subamos nos van a dar un atributo secundario. En caso de que no tengamos aún los cuatro. Una vez que tenemos cuatro atributos secundarios, si subimos otros cuatro niveles, nos van a mejorar uno de los cuatro atributos de forma aleatoria. Bueno, ¿y cómo se mejora? Pues muy fácil. Por ejemplo, cogemos esta pluma, le damos a fortalecer. Y aquí vamos a tener que usar artefactos que no vayamos a querer usar para mejorar estos. Por ejemplo, yo os recomiendo que si tenéis ya artefactos de 4 estrellas de sobra, pongáis aquí materiales de 3 o inferior, le dais a autoañadir. Y siempre comprobéis, cuando sean de 3 estrellas por si acaso, que no tiene algo que os interese mucho. Por ejemplo, si vosotros tenéis como main DPS o personaje que hace mucho daño, un personaje basado en críticos, y vais a usar, yo que sé, esta pluma que tiene ataque, daño crítico, probabilidad de crítico y ataque porcentual. Pues, lógicamente, esta flecha no la tiréis, a no ser que tengáis una mejor y que esta no os sirva. Siempre llevad cuidado de no utilizar algo que os pueda servir. Además, como dato curioso, cuando mejoréis un artefacto, vais a tener una pequeña probabilidad de que se multiplique la cantidad de experiencia que os dan. Por ejemplo, imaginad que yo ahora aquí le doy aquí, ¿vale? Le damos a autoañadir, y aquí veis que me da una cantidad concreta de experiencia, más 2.520. Pues hay una pequeña probabilidad de que se multiplique por 2, por 5, incluso por 10. Es una locura, pero hay que tener mucha suerte para esto. Bueno, eso sí de todo, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, que le dejéis un like, y si queréis seguir recibiendo guías de este tipo, os recomiendo que os suscribáis para estar atentos a cuando las subo. Si tenéis alguna sugerencia, me lo podéis dejar por los comentarios, y os recuerdo que me podéis seguir por mis redes sociales, Twitter y Twitch, para estar al tanto de todas las cosas que vais a hacer, y para echarnos unas risas en directo. Nos vemos, chao.